El municipio de Constanza se prepara para celebrar por todo lo alto el Festival de la Cosecha Constanza 2023 del 13 al 16 de junio, dedicado a las colonias japonesas y españolas por sus aportes a este hermoso municipio. Riquelis Tiburcio está en directo con los detalles. Adelante Riquelis. Saludos. Adelante. Sí, gracias. En rueda de prensa, la Asociación para el Desarrollo de Constanza dio a conocer todos los pormenores a desarrollar el Festival de la Cosecha Constanza 2023. Un evento que tiene como propósito resaltar la gran producción agrícola que tiene el municipio de Constanza, lo cual nos hace merecedores de llamarnos la capital orgícola. Nosotros producimos vegetales, el 85% de los vegetales que se consumen en el país. O sea, estamos garantizando tanto actividades recreativas, formativas, artísticas, para el disfrute de todas las familias. No hay habitaciones disponibles ya para ese fin de semana, pero no únicamente para el fin de semana, sino desde el martes hasta el domingo, lunes, no hay habitaciones disponibles. A pesar de este evento ser enfocado primordialmente en vender al municipio de Constanza, como la capital orgícola del país, existe una apatía por parte de los productores agrícolas. Nos gustaría que los productores entiendan que ellos lo estamos respaldando, pero que nosotros también necesitamos el respaldo de ellos, que lo necesitamos económica, pero también fraternalmente, que te digan que estamos con ustedes. A destacar las presentaciones artísticas para este Festival de la Cosecha Constanza 2023, iniciando con Fernando Villalona, seguido de Giovanni Polanco, además Virgilio Peña Suazo y la banda gorda, y finalizando por todo lo harto con Luis Valga, el Rey Supremo. Hasta el momento es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes a los estudios de Central de Noticias. Gracias, Ikevis y Burcio. Y también saludamos a toda esa gente maravillosa de Constanza, provincia de La Vega. Y con esta información despedimos este informativo de Central de Noticias.